Y hoy, como no, no podía faltar el turno de la historia. Maribel, hola. Hola, buenas tardes. Entre tanta tormenta. Veíamos precisamente antes imágenes en directo del Parque Grande José Antonio Labordeta y es que hoy va a ser el protagonista, parte, un rinconcito. ¿Un rinconcito? Tú lo has dicho. Concretamente, el Rincón de Goya. El Rincón de Goya, lo primero que queremos saber, ¿por qué es ese nombre? Bueno, pues porque ya se llevaba desde principios de siglo pensando en hacer un homenaje a Goya, a dedicarle algún monumento. La cosa se va retrasando. Cuando el Parque Grande todavía no es más que el germen del parque, cuando solamente se ha elegido el lugar, viene a Zaragoza un dibujante y diseñador de jardines, sevillano, con nombre muy curioso, Javier de Vintuizen. Bien, sevillano, pero no de familia. No de apesito. Exacto. Bueno, pues él le van a llevar para que vea el sitio donde está proyectado, le suben al cabeza y él ya en ese momento piensa que hay que dedicar un espacio ahí para Goya. ¿Qué espacio, dice él? Pues donde finalmente se hará en el sur del parque, pegado al huerba, porque él plantea que el huerba, que pasa por Fuende Todos, sea un poco el hilo conductor entre su vida y su recuerdo. Vamos, que desde luego no dejaron al azar la localización. No, 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 no. Aquí no se da apuntada sin hilo. El caso es que, bueno, pues la idea está ahí, pero hay incluso alguna idea también posterior de hacer algún monumento, pero todo queda en agua de borrajas. Hasta que en 1925 se crea la Junta del Centenario de Goya, porque tres años después se celebra el Bicentenario de la Muerte del Pintor. Y es entonces cuando se, y bueno, pues esa Junta piensa en hacer una serie de eventos, corridas, goyes, casbailes, exposiciones, conferencias, y entre ello convocan un concurso para hacer un monumento. Llega a hacerse el concurso y llega a ver un ganador y adiós. No, supongo. Nada, nada, no se sabe más. Le dan el premio, pero no le encargan el proyecto. Se lo encargan a Fernando García Mercadal. Le encargan que haga un rincón de Goya. Y Mercadal dice, no vamos a hacer un monumento al uso, no vamos a hacer una cosa anticuada, aburrida, sosa. Goya es un pintor moderno, adelantado a su tiempo. Bueno, ¿qué es lo más moderno en este momento en arquitectura? El racionalismo. Y en lugar de un monumento vamos a ir a algo más allá. Así que lo que crea es un edificio muy especial, porque son unos volúmenes, ahí lo vemos, unos volúmenes sencillos, tres volúmenes. Eso en la época chocaría, ¿no? Choca muchísimo, o sea, llama muchísimo la atención. Tiene grandes defensores, como Ramón Azín, y grandes detractores que dicen que no es que el edificio sea feo, que es que está sin desembalar, que son un montón de cajas y que con un poco de suerte crecerán los árboles y lo taparán. Taparán un poco, ¿no? Exacto. Lo ocultarán un poco. No es que seas feo, no eres difícil de ver, ¿no? Como también dicen. Bueno, ¿y qué uso se le ha ido dando? Pues la verdad es que la idea es que fuese biblioteca, salón de actos, de conferencias, que hubiese también expuesta reproducciones de obras de Goya, pero ni los libros se colocaron en la biblioteca, ni las obras, ni las reproducciones se colocaron allí tampoco. Después de la guerra pasa a manos del Frente de Juventudes y fue colegio de la sección femenina. Y ahí se cambia totalmente, lo vemos ahí. Vemos cómo ese tejado plano, esa cosa tan moderna y tan rompedora, pues se convierte en algo con un aire, no sé, historicista. Sí. Ha cambiado totalmente. Ha cambiado totalmente. Desde su esencia. Totalmente. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que posteriormente, en el año 1983, se harán unas obras de restauración, en teoría para devolverle su aspecto original. Pero ese aspecto original no lo volverá a tener, entre otras cosas porque, como se va a seguir utilizando como colegio, eso va a suponer que tenga unas necesidades. Y esa gran cristalera que vemos ahí, en el edificio, en el volumen vertical más alto, que va, atraviesa de arriba abajo el edificio, eso ya no se volverá a poner, se va a sustituir por ocho ventanas más pequeñas, cambia mucho. Lo que sí se va a llevar allí, desde el primer momento, va a ser el Cenotafio de Goya. El Cenotafio es el monumento, esto que vemos, el monumento funerario que estaba sobre su tumba. Eso que ahora está al lado del monumento a Goya, junto a la lonja, y que mucha gente confunde con una especie de buzón de correo raro. Podría ser, pero no es el caso. Sí. Pues eso sí que se colocó allí, lo que pasa que posteriormente se trasladó de lugar, y ahora es un colegio de educación especial. Pues ya hemos conocido ese rincón de Goya mucho mejor, y sobre todo, la historia, que siempre nos interesa mucho. Gracias, Maribel. A ti.